¡Aplausos! ¡Aplausos! Se llevó a cabo el arranque de obra para la construcción del Centro Impulso Social Las Palomas en la colonia de este mismo nombre. Será un complejo que englobe infraestructura y programas de desarrollo humano, deporte, educación, salud y esparcimiento en beneficio de las colonias Las Bateas, Linda Vista, El Edén y Las Águilas. Que puedan precisamente encontrarse las familias, que los hijos encuentren un espacio para hacer deporte, que puedan hacer en este centro karate, que puedan ir a la danza y que puedan venir a aprender computación, que puedan aquí terminar su primaria, quien así lo desea. O si no sabe leer ni escribir, aquí se le enseña a leer y escribir, que aquí pueda terminar su secundaria, su preparatoria, que pueda estudiar su universidad aquí. Autoridades estatales y municipales explicaron el proyecto, la finalidad y el impacto que este tendrá en la comunidad. Vamos a realizar aquí la construcción del módulo de acceso, la construcción de talleres, salón de usos múltiples, módulos sanitarios, áreas verdes, con una construcción que va a ser en una primera etapa cercana a los 700 metros cuadrados. Aquí en Guanajuato capital tenemos la firme convicción de que nuestra sociedad podrá ser más igualitaria, más justa y democrática con la inclusión de las personas que por diversos factores hay limitantes que frenan los obstáculos para su integración plena a la educación, al trabajo, a la vida social y a la participación política. La obra está planeada para concretarse en ocho meses con una inversión de 8.7 millones de pesos, por lo que se espera esté concluido el próximo 15 de septiembre del presente año. Con imágenes de Daniel Olvera, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.